Es momento de recordar algunos pasajes de la historia en lo que es los detalles de nuestra batalla. Hoy vamos a recordar el apoyo que estamos recibiendo del hermano y vecino país del Ecuador en estos momentos de pandemia. ¿Cómo no acordarnos de ese apoyo que nos vienen brindando en darnos algunas facilidades para la compra de oxígeno y otros insumos médicos para poder atender esta pandemia? Como repito, no es un escenario normal. Recordar que somos hermanos que nos unen lazos de sangre, de genética, de amistad y de comercio. Todavía nos acompaña con el favor de Dios. Saludos a este héroe que todavía, como repito, nos acompaña. Este discurso tampoco es lo mismo por el grado de pandemia y las adversidades que estamos pasando. Pero no queremos dejar desapercibido en ahondar estos lazos de fraternidad y de amistad con nuestro vecino país. Muchas gracias.